El deporte de la malla alta la atrapó a los 11 años en su natal Camagüey. Así, a temprana edad, comenzaba una vida dedicada al voleibol, primero como atleta y luego como entrenadora. Les hablo de Cándida Rosa Jiménez Amaro, directora técnica de las Chicas Juveniles de la Tierra del Mayor, en el torneo de boli de la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales que se desarrolló aquí en Holguín. Esta mujer de estirpe a manvisa siente con sano orgullo haber participado en 58 versiones de esta fiesta deportiva fundada por Fidel seis décadas atrás. Gracias a él, mis padres, y la revolución pudieron quedarme como una atleta revolucionaria y consagrada a mi actividad deportiva, primero como atleta. Porque mi provincia, Gran Montina, es una cuna de voleibolistas destacadas. Cándida Rosa presenta un impresionante palmarés en campeonatos nacionales en diferentes categorías. Cinco medallas de oro como atleta y 14 como entrenadora muestran su impronta en el deporte cubano. Muchos atletas se han retirado de nuestro país, por eso nos estamos embarcando en hacer una academia provincial de voleibol femenino nacional, para poder crear atletas dignas que sustituyan la morena del Caribe con tantas glórias nos dieron en este país. Con su esmerado trabajo, esta Gran Montina ha marcado un antes y un después en el juego de los superreflejos. Es formadora de generaciones de voleibolistas, entre ellas Mireia Luis, Hidal Misgato, Yumilka Ruiz, Tania Ortiz y María Cárdenas. Tenemos un futuro sano y con mucho progreso técnico y táctico de los entrenadores de las otras provincias, jóvenes y no tan jóvenes como yo. Pero veo que estamos todos comprometidos a volver a ganar una medalla de olímpicos en el voleibol femenino. En diálogo con este reportero, Candida Rosa Jiménez Amaro, fue precisa en sus palabras. Al deporte hay que ponerle corazón, pasión, esfuerzo y sacrificio. Hay que superarse constantemente. Solo así se podrá recuperar lo perdido en busca de nuevas estrellas en un deporte que tanta gloria le ha dado a Cuba. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Noticiero Nacional Deportivo. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Canal Cubano de Noticias.